Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el vídeo de hoy como se ve por el título voy a enseñar un producto que tenía muchísimas ganas de que saliera low cost para poder hacerme con él porque me chifla, me chifla, así que estoy muy feliz como se puede ver. Y es que hace ya unos cuantos años que es muy famoso el delineador en glitter de Urban Decay, tenía muchísimas ganas de hacerme con él pero claro, 17 euros en un delineador de glitter, como que no. Así que cuando vi en Maquillalia que habían salido la versión de W7 me volví loca y me cogí todos los tonos que estaban disponibles que son estos cuatro como se ven en la miniatura del vídeo. Este vídeo va a ser muy cortito, muy rápido porque simplemente quiero enseñar los cuatro tonos y me gustaría también enseñar distintos usos que se le pueden dar en el maquillaje. Me ha faltado uno que me parece muy básico pero a mí personalmente no me sale así que no he querido hacer una mierda. Delinear la forma de la cuenca como si fuese un cat crease. Tengo el párpado metido para adentro, no se vería prácticamente nunca, se me vería muy raro, no sé, el caso es que por ahora yo no tiro por ese pero también sería una muy buena oportunidad para usarlos porque son preciosos. Me cogí tres de una gama que es la Metal Flash dorado, el plata y el transparente y por otra parte me cogí de la gama Hot Lava Metal Flash también el rojo que solamente estaba disponible el rojo. Voy a poner los cuatro enlaces abajo en la cajita de información para que corras. Es verdad que me han llegado un poquito vacíos como se puede ver aquí pero después la textura no es nada mal, no sé muy bien por qué razón están así. La verdad es que estoy muy contenta con ello, en serio, tres euros o dos y pico. Dos cincuenta el rojo y dos euros el resto, es que es genial, en serio, genial. Como se ve por los swatches son unos tonos bastante bonitos, tienen muchas partículas pero aparte tienen color, o sea el líquido es del color que se enseña, no es que sean transparentes con las partículas sino que le agrega tonalidad también. Y me parece que eso está muy bien para no tener que utilizar sombras debajo del delineado del color. La verdad es que he hecho looks muy sencillos porque el maquillaje lo puedes complicar todo lo que quieres y después meterle el delineado. Pero yo creo que así se veía más claro lo que aporta el delineador y también me era más rápido, más fácil, lo podía grabar todo en la misma mañana. Por cierto, muchísimas gracias a las que me disteis por Instagram ideas de los maquillajes que os gustaría ver con estos delineados porque en ellos me he basado para hacer los distintos maquillajes. Así que muchas gracias. Y con el plata lo que he hecho ha sido un delineado en la línea inferior del párpado, lo que sería la ojera pegada a las pestañas y me ha gustado mucho, 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 mucho el efecto. No es algo que yo suelo hacer pero sin lugar a dudas lo haría para esta fiesta porque es muy sencillo pero tiene ahí algo diferente. Es verdad que lo suelo hacer mucho con colores, con el verde me encanta pero con glitter, claro nunca he tenido glitter así. Es obvio que nunca lo he hecho. Yo tengo algún delineador ya de este tipo en plata porque no sé por qué en plata sí que existía desde hace más tiempo. Este de Flor Mar pero no es la misma partícula, es que es mucho, mucho más pequeñita y disimulada, es como más metálico, no glitter como es este. Me encanta, en serio. Con el dorado lo que he hecho ha sido un doble delineado, un delineado negro que yo lo he hecho con sombra porque me iba a hacer mucho más fácil de maquillarlo después pero obviamente también se puede hacer con un delineador líquido en crema o como prefieras, la opción que más guste. Y por encima ponerle el delineador dorado. Ha sido muy fácil hacerlo, no se me ha manchado el delineado que tenía debajo, o sea es preciso, es un pincel como se ha podido ver antes muy muy finito y si le das una doble capa no se lleva lo que tenía debajo, cosa que también me encanta. En serio, me han gustado mucho, es verdad que no los he usado durante muchas horas y no sé si se caería. Aunque me echo todos los maquillajes ahora y no me veo mucha partícula por la cara, aquí veo una, pero o sea es que yo por la pasta que cuestan le voy déndolo aprobado. Después, con el rojo sí que me ha venido un poquito más arriba y lo que he hecho ha sido como top coat. ¿Qué pasa? Yo tengo el párpado ya no tan graso como hace años, pero sí que es verdad que yo si no utilizo pruebas y a mí las sombras se me agrietan, entonces a mí esta alternativa no me va muy bien porque yo creo que dentro de una hora ya tendría la sombra marcada en las líneas y el párpado muy mal. Sí que me ha gustado, me ha gustado muchísimo el efecto, pero no creo que fuese algo que yo pudiese utilizar. Que le vamos a che, vamos a tener que utilizar sombras metálicas, pero con un ahumado en el color que vayas a utilizar y esto en la línea de las pestañas. Como un delineador, en serio, súper guay. Además el rojo tiene partículas en morado también y en plata, es muy bonito, es muy 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 bonito. Y por último, lo que voy a dejar, no es el más especial, pero sí creo que es el que le voy a dar más usos de lejos y es el transparente. El transparente tiene partículas en rosa, en azul, como moradito, en doradas y es que no sé si es verde ya o es mi cabeza paranoia y blanca. Cuando lo pones en el lagrimal, a mí las verdes y amarillas las veo muchísimo. Eso es lo que he hecho, así un maquillaje normal con el lagrimal. Aquí puedes complicar todo lo que quieras el maquillaje y aportar en el lagrimal esa brillosidad. Yo lo he extendido un poquito más para adentro, por dejármelo así. Esther, el que tiene de este estilo, pero de Urban Decay, lo utiliza muchísimo para hacer la línea inferior de pestañas hasta la mitad. Con cualquier maquillaje le queda súper 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 bonito. Es que yo creo que este lo hubiera utilizado un montón en verano, en festivales, cualquier maquillaje por la noche. Le pones esto. Maravilla. Y para un doble delineado también puede quedar guay y más disimulado que el resto, que sí que tiene un tono de base que se va a ver mucho más fuerte. Entonces, si quieres ir a por uno y no es que estés tú tan metida en llamar la atención con los maquillajes, sin lugar a dudas el transparente es el que probaría primero y después te enamorarás y te comprarás los otros. Y esto es todo. Una cosa que decir, cuando te los pones sí que los notas liquiditos, pero se van secando y esa sensación se quita. En los ojos no me ha molestado mucho porque ya se sabe que el glitter para los ojos no es muy bueno. Hay paletas de sombra en las que te pone que en las sombras con glitter no se pueden utilizar los ojos, pero esto no te lo puedo decir porque pone eyeliner. Es que es para los ojos. En todo caso, yo me he estado quitando los maquillajes con unas toallitas y demás. Me ha podido entrar alguna partícula y no molesta mucho. En su momento me ha molestado, pero después se me ha pasado. Así que no hay mucho problema con eso y nada más que es maravilloso este producto y simplemente quería recomendarlo aquí rápidamente este miércoles para que lo pilléis en cuanto podáis. Y ahora que viene el sol a estropearme, pues me despido. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale a like, compártelo, para que a más gente le llegue este magnífico boom del glitter a un precio inigualable. Y que nos vamos en el próximo vídeo. Un besote gigante. ¡Mua!